En la sala de máquinas de la película, cocinando todos los materiales que son muchos y dándoles un poco de sentido y de orden, Cristina Otero, en la película, encargándose de la imagen y poseedor de la paciencia, cosa importante. Y luego Lourdes Aceredo en la tarea del día a día, de la organización y toda esta historia. Creo que no se me olvida nadie. Y luego los colaboradores. Yo le quiero decir a Gil que aparte del orgulloso que tienes que estar por todo lo que tú estás orgulloso. Tu familia, el currículum, los premios, Oscar y tal. Tienes que estar orgulloso porque a cualquier persona de la industria que le llamas y le dices estoy haciendo un documental con Gil, ¿quieres ayudar? Y todos contestan lo mismo. Es una cosa monótona. Por Gil cualquier cosa.